Es el capítulo número 3 amigos del mes del terror 2018 Voy a dejar el link en la descripción del playlist del mes del terror 2015, 2016, 2017 Bienvenidos a el capítulo 3 ¿Qué onda gremilianos? Bienvenidos a mi canal Yo soy Bowser, ya saben, el macho alfa gamer Bueno amigos, me van a agradecer todos los cinéfilos amantes del terror Por recomendarles esta película, que probablemente no la conocen Uno de mis camaradas que coleció una película de terror Subió ahí un clip en mi historia de Facebook del día Y dijo, oh shit, ¿qué es eso? Ya sabía que me iban a preguntar qué era eso Y estamos hablando de una película llamada Zombie Fight Club Que está hermosísimo, hice el unboxing ya hace como dos años ¿Verdad? Es de Screen Factory, que es una compañía que me encanta Muy sexy, muy suculento Esta película amigos, tiene zombies, acción, tetas, muchas chicas Es una película, ¿qué es? De Taiwán, ¿verdad? Pero decís que es mitad china y mitad americana Porque los personajes hablan o en inglés o en mandarín, ¿verdad? Esta película amigos, tiene muchas viejas, muchas chicas Tetonas, cabrón, desnudas, mucha acción Gore, explosiones Muchísimos personajes No va a dar spoilers para nada Pero esta película es una de las mejores películas de zombies Que yo he mirado en mi vida Y les puedo decir ahorita La acción inicia a los primeros 10 minutos Y esta película dura una hora y media O sea, 90 minutos Y de esos 90 minutos, 80 son de acción No se anda con pendejadas esta película Iniciando, hay 5 historias, ¿verdad? De unos secuestradores De unos policías corruptos De un rapero, un rapper que se llama MC Hot Dog Ese es su verdadero nombre Allá en Taiwán Por cierto, que tiene un video que tiene Un video musical, de música, de rapeando Que tiene como 15 millones de visitas Entonces, y también hay una historia de un profesor Historias de amor Muchos personajes memorables Y no puedo decir que la mejor película es zombies Porque no se toma muy en serio la película Sabe lo que es ¿Verdad? No es como que, oh mira, está bien seria Como el Amanecer de los Muertos O la carretera de los Muertos Que es como más seria, ¿verdad? No, esta está súper alborda Mucha acción, mucho gore La primera hora de la película Haz de cuenta que está viendo la película de Raid ¿Verdad? Está en un edificio Todos están encerrados La gente se convierte en zombies por una pastilla Que es una droga Como si fuera como ecstasy Pero te convierte en zombie ¿Verdad? Muy rápidamente Y la última mea hora Es como si fuera otra película Ya están afuera de la ciudad Y es cuando se convierte al fin Un fight club Un club de peleas de zombies ¿Verdad? Como se llama la película Entonces, estuvo curada Porque no, no, o sea Esta película pudo haber sido dos Pudo haber sido en el puro edificio Y la parte dos ¿Verdad? Que la habían hecho de puras peleas en el torneo Pero le hicieron dos Eso me gustó Pero la película tiene muy buenos personajes Muchas tetas, amigos Mucha fornicación Está muy depravada Les va a encantar A mí sí me gustó Toda esa cochinaria y degenera que vi Me gustó, ¿Verdad? Y también la acción Muchas explosiones En lo que son los efectos Digo, los trajes Todo lo que son los trajes El maquillaje está Está madre, güey No le piden nada a Hollywood Increíble Se ven los zombies Y las máscaras Y todos en pedo Pero Los efectos como la sangre Las explosiones No son muy buenos Están Están horribles Mediocres Pero Entretiene ¿Verdad? Como les digo La acción Y lo ridiculez Los chistes Las bromas El humor Me encantó Esta película Es una de mis favoritas Películas de zombies Es la que tiene más acción De todas las películas de zombies Que yo he mirado Y tengo muchísimas Y he visto muchísimas Y es una de las películas También Que iniciando Empieza con acción Casi, casi ¿Verdad? Casi no se Se concentra En otras cosas Hay golpes Explosiones Balazos Muchas Muchas Cosas Y las chicas En toda la película Están en bikini Enseñando pierna Y entonces Oh shit No mames Yo quiero ir para allá Cabrón Te da muchas ganas ¿Verdad? Y me hizo recuar Una ex novia mía Chisus Saludos a Chisus Si están viendo Bueno yo creo que no Lo está viendo Es japonesa Yo tuve una novia japonesa Muy guapa Muy suculenta Muy sexy Envídeenme Les voy a dar 5 segundos Para que me envídeen Vean Entonces amigos Les recomiendo esta película Les va a encantar Si quieren divertirse Les recomiendo Que la vean con un amigo Con una cervecita La verdad No la van a ver Con su novia No sean pendejos Porque esta película Va a ver muchas chicas Muy guapas Y sus novias Se van a encelar Y van a decir Aunque digan Pueden decir Ay soy una china Pero salen unas chinas Muy bonitas Más bonitas Que las novias Que tienen ustedes Las que yo que conozco De ustedes Están más bonitas Las que están en esta película Que las novias de ustedes Entonces No les conviene Cabrón Véla tú solo O ordenala O ya este pendejo Porque esta película Salen muchas vijas Muy guapas Y van a querer visitar Allá china ¿Verdad? Entonces amigos Fue todo por el video Se la recomiendo Yo sé Que van a mandar Un correo Diciéndome Puedo ser Tenía razón Puedo ser Esta película Está increíble Y lo está Está increíble Esta película La amo La quiero La quiero ¿Verdad? Zombie Fight Club Amigos Entonces fue todo Por el video De hoy Nos vemos Hasta la próxima Y Se me hace que me olvidó Decirles que este era El mes del terror Capítulo 3 Qué pendejo Bueno Vamos en el capítulo 4 Para la otra Nos vemos ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?